racita vengo a cortar el desayuno va a ser otro desayuno vegano estos son los napalitos raza para gente que no sabe que se comen aquí en méxico se comen bastantes sean en todo el mundo los vi en italia los he visto en eeuu lo vi en inglaterra pero creo que en esas partes no es costumbre comerlos con nosotros aquí si los son riquísimos son riquísimos muy sanos y donde quiera crecen y Y ya está. Ahí está, Raza. Este va a ser el desayunito de ahora. Este ya un hijillo, ahí chiquito. No, Raza. Ahí está, vamos a prepararlos. Dios con ustedes.